Elisa Aro, secretaria de turismo en Durango, señaló que sin duda Durango requiere de más vuelos, sin embargo las aerolíneas no tienen aviones disponibles y esto complica la atracción de mayores destinos que son necesarios por negocios y por turismo. El tema es complicado a nivel nacional, no hay aviones, la realidad es que las aerolíneas no tienen aviones, tan solo Volaris tiene en mantenimiento el 40% de sus equipos, estamos esperando, este mantenimiento además dura 12 meses, hay únicamente cierto número de empresas que dan este mantenimiento preventivo que deben dar a estos equipos que los tuvieron que bajar de manera imprevista, entonces estamos por supuesto levantando la mano para cuando estos equipos vuelvan a volar, pues que sea Durango considerado el tema económico que ha estado también anunciando el gobernador, la llegada de empresas tendrá de manera natural que generar mucha más oferta también de vuelos para Durango y que apoyen por supuesto el tema económico, pero por supuesto también la parte turística. Recordó que la competencia entre aerolíneas es necesaria para mejorar los precios para quienes usan los aviones como medio de transporte, por lo que esperan que pronto Durango sea tomado en cuenta en estos enlaces aéreos. Elisa Aro dijo que mientras esto sucede se han reunido con las autoridades federales para que Durango sea parte del programa Viajemos por Carretera Segura, del cual seguramente formará parte al finalizar el año, toda vez que las vacaciones de diciembre son fecha importante para resguardar las carreteras de todos los estados y donde Durango está interesado en colaborar. Para Notigram TV, Arim García.